Pan de dos quesos con pollo. Empezamos la receta cociendo la pechuga y para eso debemos enriquecer el caldo de ave donde la vamos a cocinar. Añadimos una hoja de laurel, una ramita de romero, ajo seco, pimentón ahumado, una pizca de sal y pimienta negra a casco porro. Metemos la pechuga y la cocemos durante unos 30 o 40 minutos para que la carne se desmeche casi con tocarla. Mirad qué pintaza tiene esta carne. Por otro lado vamos a hacer nuestro pan. En un bol grande ponemos la harina con un poco de sal. Disolvemos la levadura en agua, añadimos el aceite, el yogur y vertemos esta mezcla sobre la harina. Primero moveremos con una cuchara y cuando la masa deje de estar pegajosa empezamos a amasar con las manos. Dejamos reposar la masa para que se produzca la autólisis, ya sabéis. Tras la espera volvemos a amasarla un poco. La boleamos y dejamos reposar de nuevo durante 24 horas en nevera o una horita a temperatura ambiente. Por esta magia que tiene la tele ya ha pasado un día, así que hay que volver con nuestra masa de pan. La extendemos sobre la mesa enharinada y la cortamos en 6 porciones, con las que haremos 6 bolitas que volveremos a dejar reposar durante 10 minutos. Vamos con los quesos, amigos turófilos. Mezclamos el queso enmental rallado con perejil picado, un toque de pimentón ahumado y ajo seco. Añadimos el queso crema y a mezclar con cuchara. Extendemos las bolitas de masa con la mesa bien enharinada. Aplanamos bien con el rodillo, ponemos dentro una buena cucharada de mezcla de quesos y envolvemos de nuevo. Volvemos a aplanar con el rodillo y con mucha cuidadín. En una sartén a fuego medio iremos poniendo nuestros panes de queso con la tapa para que se produzca un poco de vapor. Además, podemos añadir un poco de agua con un pulverizador, el chif-chif o el fruflu de toda la vida, como queráis llamarle. Para refrescar un poco hacemos un picadillo de cebolla morada, tomates cherry, mezclamos con pollo desmechado, salsa de tomate y mostata, como no. Mezclamos bien y a reservar. Por último, solo nos queda emplatar, ponemos un puntito de mostaza para que nuestro pan de quesos no salga volando. Cubrimos con la mezcla de pollo y después decoramos con unos verdecitos, por el que dirán, merece la pena. ¡Buen provecho!